Juan María Antoñana, Premio a la trayectoria empresarial Bueno, yo nací en Punta de la Reina en 1939, a los 14 años ya íbamos a trabajar en agricultura, a donde teníamos una hacienda, así hasta los 27 años donde tenía novia, y decidimos venir a Pamplona a poner una tienda, un autoservicio. Entonces fue un momento difícil, yo andaba en ese momento con el tractor, pero ya llevábamos tres años de relaciones con Pilar Azcona, y no sabía cómo decirle a mi padre, a ver, porque me parecía que le iba a caer mal, a tal que un día estábamos con el tractor, y le digo, te tengo que decir una cosa, que me voy a casar y queremos poner una tienda en Pamplona. Entonces me salió todo al revés de lo que yo pensaba, pensaba que le iba a dar un disgusto, y me dijo que eso le parecía bien, y que me ayudaría todo lo que podía. Y esa fue la primera historia de ir a Pamplona a poner una tienda en Pico de Ori, número uno de 50 metros, alquilada, de esa compramos otra a los dos años o tres en el Chobacoiz, donde ahí ya participaba mi hermano, después pusimos otra, ya autoservicio mayor o supermercado, en la calle Bergamín 29, donde estábamos los tres hermanos, y ahí comenzamos, de alguna manera, nuestra historia en lo que fue Supermabo. Fueron unos años muy duros, pero con el trabajo y el esfuerzo de todos, la verdad es que supimos encajar y llevar adelante, y eso nos trajo los principios para ir poniendo después supermercados. Y así, sobre todo entre el 80 y el 90, fue cuando, sobre todo, disparamos los supermercados, que llegamos a 22 establecimientos, más 4 cas, más el almacén. Hasta el 2002, donde vino una empresa nacional, y nos compró, y para entonces ya estaba en marcha, del 99, la bodega. La bodega comenzó, que compró mi hermano una finca de 50 hectáreas, y él pensaba, pues para verduras y cosas de estas, pero en aquel momento, pues no sé, se le encendió la bombilla, y había otras fincas al otro lado del río, para poder comprar, y nos animó que compraríamos para hacer una bodega. Pensaba, pensando en hacer una bodega, pues más o menos, bueno, pues el Chateau, famosos que se dice mucho en Francia y tal, pero nos fuimos más lejos. O sea, que si pensábamos hacer para, yo qué sé, medio millón de botellas, pues nos fuimos a más, a más, a más, comprando más fincas y poniendo viñedos. Con 260 hectáreas, más aproximadamente 5 millones de litros, donde se puede, de las distintas variedades, en bodega, más 6 millones de botellas, que esas, por supuesto, que no se hacen hoy en día, pero en un futuro, y sobre todo los jóvenes, pues esperemos que algún día puedan llegar. Mi ilusión sería, pues que entraría, no sé, pues algún nieto en la bodega de etnólogo o ingeniero agrónomo, pero eso hace falta que les guste, ¿no? Algún día a lo mejor les gusta y quieren llevar a cabo lo que yo y mis hermanos hemos hecho. Pues bueno, lo que he aprendido es, sobre todo, a poner en práctica las cosas y a llevarlas a cabo. Es decir, sobre todo, sobre todo, no dejar para mañana lo que puedas empezar hoy. Poner, sentar las bases de cuáles son aquellas prioridades, aquellas funciones clave que hay que poner ya en marcha para que después vaya un poco más rodado. Pues yo creo que el secreto está, como en todo en la vida, el ser constante y trabajo, ¿eh? Y siempre mirando en aquello último que sale si puede ser poder coger para poder ser competitivo en un mercado como estamos. Juan Marí, mi tío, pues diría principalmente que, sobre todo, lo que no le gusta es estar parado. Es una persona muy inquieta, una persona que siempre ha estado orientado y pensando en el cambio, en la evolución, pensando en el crecimiento y su forma de ser, en la vida personal, la ha llevado en la empresa a buscar nuevos logros, nuevos objetivos. Siempre, en todo, he estado siempre, de alguna manera, muy ilusionado por todo lo que he hecho. Y no cabe duda que hay cosas que no te salen tan bien como quisieras. Pero, si ponemos la balanza, creo que ha sido, pues, un desito. Entonces, eso es lo que hay que mirar. Nadie acertamos el 100% en una empresa en todo. Y aquello que, de alguna manera, te has equivocado, muchas veces te sirve para no volverte a equivocar, sino para seguir adelante y mejorar todo aquello que sea posible. Ha sabido un poquito, siempre, con determinación, buscar esas teclas que tocar. Es decir, para conseguir un poquito el crecimiento empresarial, en qué personas contar, a qué personas implicar, qué tareas realizar en primer lugar, priorizar cuáles son esas funciones y esas tareas. Siempre pensando un poquito en el objetivo, sin perderse en los detalles. El reconocimiento, pues, me parece muy merecido. Lógicamente, son muchos años dedicados a la labor empresarial, desde casi sus inicios, con los supermercados y, sin haber abandonado los supermercados, ya montando un segundo proyecto. Por tanto, eso quiere decir mucho de su forma de ser. Bueno, lo recibo, pues, de alguna manera, con orgullo. Y, al mismo tiempo, pienso que hay muchísimos empresarios en Navarra que seguro que están por encima de nosotros para poder recibir este premio. Pero seguro que lo recibirán porque hay muchos y buenos empresarios con muchos años de trabajo y de ilusión, como no puede ser de otra manera cuando tienen una empresa. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.